Amigas, amigos de Venezuela, en medio de todo, buenas noticias. La decisión o la opinión de la fiscal saliente, la fiscal Benzouda, que deja claro que sí se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017, que el régimen de Venezuela ha cometido detenciones arbitrarias, la tortura de manera sistémica, que protege a sus esbirros, que protege a los criminales, que el Poder Judicial de Venezuela no es autónomo. Ahora tiene la pelota en su campo el nuevo fiscal, Karim Khan. Tengo la esperanza de que va a avanzar esta lucha, que no vamos a estar solos, que va a haber justicia, esa justicia que tarda, que tanto inquieta a los venezolanos, pero les recuerdo lo que otras veces les he comentado. Esos bandoleros, esos criminales se podrán salvar de una tormenta y un tsunami, pero no van a escaparse de las manos de la justicia internacional. Serán juzgados. Y esto no se negocia, ni en México, ni en Barbados, ni en ninguna parte. Dios bendiga, Venezuela.